Muy buenas tardes. El placer que nos da siempre el poder compartir con ustedes en Alto Voltaje en 89.1 de Cadena Radial Costarricense nuestro programa. Y recordarles que está en Facebook y de la estación y también en el Facebook de Alto Voltaje y en YouTube en Alto Voltaje en Mimipra. Con Fausto Amador Arrieta vamos a analizar hoy un libro, arrancar de un libro de Graham Wilson, el sabio de Harvard, porque así le dice a alguna gente con el título, Destinado a la guerra. ¿Pueden Estados Unidos y China escapar de la trampa de Tuxides? Ese es un tema que habíamos tocado en otro programa anterior sobre la trampa de Tuxides y cómo pareciera que van como sonámbulos hacia la guerra los Estados Unidos y China. Y dice Graham Allison, la guerra entre Estados Unidos y China es más probable de lo que se reconoce en este momento. De hecho, a juzgar por el registro histórico, la guerra es más probable que improbable. Bueno, ese es un gran tema y un gran tema que le compete al mundo entero. Así que bienvenido Fausto y arrancamos con ese tema. Claro, claro, porque sí. Estoy bastante preocupado. Me gusta hablar de este tema. Hola Mimi, te saludo de nuevo. Siempre salto y comienzo con mis pensamientos antes que con mi cortesía. Entonces, te saludo con un gran gusto de verte y de estar de nuevo recapacitando, razonando, discutiendo, compartiendo inquietudes con quienes te escuchan. Bueno, efectivamente, Graham Allison puso por escrito lo que era algo más o menos prevenido, más o menos desesperado. La sensación de que crecía China y que eso no iba a seguir ocurriendo sin un enfrentamiento con los Estados Unidos, vino Graham Allison y lo planteó. Lo planteó desde el punto de vista histérico y lo planteó haciendo una referencia a la famosa guerra. La guerra del Peloponeso, cuando Esparta, que era la potencia dominante, vio cómo crecía la fuerza de Atenas y en algún momento de ese crecimiento, lo que es tremendamente importante y Graham Allison no lo plantea de una forma completa, es que la guerra no comenzó directamente entre Esparta y Atenas. La guerra comenzó afuera, una que defendía Atenas, una que defendía Atenas, entonces la guerra entre ellos. Corinto y Corinto y Corinto y Corcira. Sí, correcto. Y comenzó en guerras que no eran suyas, pero en realidad el enfrentamiento venía acuñado por este crecimiento. Luego lo que hace Allison es comparar, ver, analizar junto con un enorme equipo de Harvard, estudian con detalle el desarrollo de los últimos 500 años de historia y muestran ahí 16 casos en los que en la mayor parte de las ocasiones terminan en guerra. Solo en tres ocasiones de las 18 no hubo guerra, ¿verdad? Y la tercera es un poco dudable porque es Europa, Rusia en este momento. Bueno, y si hay una guerra con un aliado, entonces no. No. Y la otra también, otra también, hay dos, las otras dos, las otras dos también son dudosas, porque una de ellas es Estados Unidos y... Rusia. No, Estados Unidos y la Unión Soviética. Inglaterra. Inglaterra, ok, sí. Estados Unidos e Inglaterra. Y esos no entraron en guerra porque al mismo tiempo que estaba ascendiendo la fuerza de los Estados Unidos, estaba ascendiendo frente a Inglaterra, Alemania. Y entonces sí, hubo guerra. Pero iba a haber guerra entre tres. Fue contra Alemania y terminó interviniendo los Estados Unidos y más bien concluyendo la regla de la de la trampa de Tucídides. Entonces, Alemania, Alemania y Inglaterra se hundieron y más bien se afirmó, se afirmaron los Estados Unidos. A otra cosa, también Estados Unidos y la Unión Soviética no entraron en guerra, pero crearon la guerra fría que puso en guerra a muchos países en el mundo, ¿verdad? O fueron esas alianzas de las que hacía referencia y que George Washington, según vi en el libro de Allison, dice, alianzas enredadas. Que es cuando los dos, el imperio fuerte y el que está en ascenso, buscan alianzas y en la búsqueda de esas alianzas se enredan y al final terminan entrando en guerra porque alguno de sus aliados entró en guerra contra el aliado del otro. Sí, son alianzas involucrantes, son alianzas de ese tipo. Pero también en el caso de Rusia contra Estados Unidos en la Segunda Guerra, entró un factor que nunca había antes existido en la historia y es el factor de la potencia nuclear. Y lo que realmente previno la guerra en ese caso fue que llegaron a un acuerdo de que se iban a destruir mutuamente y eso no lo produjo. Eso es también un elemento que hay que tomar en cuenta en la situación actual. Entonces, si pasamos a la situación actual, nosotros podemos ver dos cosas. Uno, el crecimiento de China y el declive relativo de los Estados Unidos en el PIB mundial. Esa es una. La otra son las historias militares de ambos, porque obviamente para saber si se van a terminar o no en guerra, hay que determinar cuáles son sus doctrinas militares. Entonces, yo me tomé así un poco el esfuerzo, hice el esfuerzo de encontrar la famosa doctrina militar norteamericana, lo que se llamó la doctrina Wolfowitz, que fue establecida desde la época de Bush y que se ha mantenido hasta ahora. Y lo tercero que tenemos que tomar en cuenta dentro del análisis que vayamos a hacer es cuál, cuáles son las fuerzas dominantes en los Estados Unidos. O sea, cuál es la política que está siendo dominante en los Estados Unidos. Podríamos comenzar con decir que el PIB de los Estados Unidos era, después de la Segunda Guerra Mundial, el 30 por ciento del PIB mundial. En estos momentos es el 15.83, según el Banco Mundial. Mientras que China, al final de la Segunda Guerra Mundial tenía un PIB que era apenas el 1 o 2 por ciento del PIB mundial, en estos momentos es el 18.33 del PIB mundial. O sea, 3 por ciento superior en comparación, 3 por ciento superior con relación al PIB mundial. No sé si vas a hacer referencia, pero Allison hace con el grupo de Harvard un análisis de los avances de China del 80 al 2014, ¿verdad? O sea, este, ibas a hacer referencia a ellos, pero hay números impresionantes. Exportaciones tenía el 6 por ciento, ahora tiene el 106 por ciento. Las reservas tenía una sexta parte y ahora tiene 28 por ciento más que las reservas de Estados Unidos. Y así son todos los números, ¿verdad? Es así, se podría decir, hablando de temas con relación a China, en cosas tal vez menos conocidas, que el 90 por ciento de los antibióticos se hacen actualmente en China, para hablar de una crisis sanitaria que hemos tenido. El 80 por ciento de las materias primas para todos los medicamentos se hacen en China, hace 20 años, para hablar de cosas que normalmente no se conocen, las redes financieras anglosajonas y los grandes bancos eran dominantes a nivel mundial. En estos momentos, los cuatro primeros bancos, los cuatro primeros bancos más importantes del mundo son chinos. Digamos que a comienzos de siglo, prácticamente eran doscientas, de las quinientas compañías, de las quinientas compañías más grandes del mundo, quinientas eran, de las quinientas más importantes, doscientas eran norteamericanas, y cien, ciento cincuenta eran, 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 no, eran, eran europeas. O sea, prácticamente China tenía solo cincuenta de las, de las compañías más grandes. En estos momentos China tiene 119 de las 500 principales empresas y Estados Unidos tiene apenas 121 y China no solo lidera las manufacturas de baja y media complejidad, los productos industriales chinos de alta tecnología que en 2003 apenas eran el 7% del valor mundial, o sea, en el 2003, en el 2014, que es la fecha a la que se refiere Allison porque su primer artículo de su análisis está escrito en el 2015, entonces, ya en 2014 eran el 27% los productos industriales chinos, en 2022 son el 35%. Sí, es imparable. Ahora, pero veamos una cosa más interesante, porque esto sí es importante, desde 1980, desde 1980 no es poco tiempo, los salarios reales en los de Estados Unidos están estancados, no han crecido. En cambio, en China, entre 2004 y 2022, el valor real de los salarios se cuadriplicó. O sea, no solamente es que ha habido crecimiento, sino que además ha habido una mucho mejor repartición de la riqueza. Entonces, 500 o 600 millones de personas sacadas de la pobreza. 800 millones. 800 ahora. 800 millones. Sí, es una cosa impresionante. Pero es un salto en la humanidad enorme, ¿verdad? Lo que se ha logrado ahí. A mí me interesó mucho lo que decía Li Guan Yu, de que algunos pensadores dicen, bueno, pero China estaba creciendo al 14, ahora solo está creciendo al 8. Y dice Li Guan Yu, pero el resto del mundo crece al 3, al 4 como máximo, ¿verdad? Y ellos no han parado. Y el crecimiento de Asia, de Europa y de Estados Unidos está acá y todavía la línea de crecimiento de China es enorme en comparación con el resto del mundo. O sea, que no se va a detener. Cuando hablamos de Li, tenemos que decir quién es él, ¿verdad? Él es un sabio, es un dictador. Es el dictador de Singapur, pero es el que llevó a Singapur, que en 1960 estaba igual que Cuba, lo llevó a ser una potencia. Digria. Exactamente, me quitaste la palabra zoológica que iba a utilizar. Entonces, obviamente, eso nos coloca en una situación en que tenemos que decir qué es lo que determina que ese crecimiento de China no vaya a producir o a tener como resultado un enfrentamiento. Nosotros tenemos que hablar aquí de algo muy importante, y es que en los Estados Unidos, prácticamente desde los últimos 40 años, la doctrina política de relaciones exteriores de Estados Unidos está dirigida por un grupo, por digamos una doctrina, un grupo de personas y doctrinas que se llaman los neoconservadores, le dicen los neocons, los neocons, está entre ellos, ¿verdad? Los grandes, Leo Strauss, Donald Kagan, y luego el famoso Paul Wolfovich, que fue el que hizo, terminó haciendo la doctrina Wolfovich. ¿Cuál es la doctrina Wolfovich? La busqué y encontré una frase que es realmente impresionante. Es la doctrina del Pentágono. Paul Bolshovis fue encargado de establecer la doctrina estratégica militar de los Estados Unidos. Estados Unidos debe mostrar el liderazgo necesario para establecer un orden tal que tenga la capacidad de convencer a sus potenciales competidores de que no es necesario que aspiren a un mayor protagonismo o adopten una postura más agresiva para proteger sus intereses. Y dice, en los ámbitos no relacionados con la defensa, debemos tener suficientemente en cuenta a los intereses de las naciones, otras naciones industriales, para darnos cuenta de su crecimiento y desanimarlas a que desafíen nuestro liderazgo o traten de alterar el orden político o económico establecido. Y para ello, debemos mantener los mecanismos que sean necesarios para disuadir a los posibles competidores, escúchame a mí, de aspirar siquiera a un papel regional o mundial más amplio. Es oficial, es textual, es la doctrina que cualquiera puede buscar en internet, se llama la doctrina Wolfowitz. Fíjate. No, que me trajo inmediatamente a la memoria todo el tiempo anterior a Xi Jinping, ¿verdad? Con Deng Xiaoping, que China lo que decía, posiblemente por conocer esto, hay que esconderse y esperar. Así llamaban a su posición, esconderse y esperar. ¿Verdad? Así es. Y estuvieron frente a los Estados Unidos y frente a Europa. Pero aparece Xi Jinping creando mercado interno y ya la nueva política es respeto. ¿Verdad? Respeto. Vamos a entendernos acá, Mimi, que no fue simplemente un acto voluntarista de parte de Xi Jinping. Y también cuando en 2013, él comienza en 2012, cuando en 2013 él lanza la gran iniciativa de la Ruta de la Seda, que va a ser su iniciativa más paradigmática y pareciera que es el momento en que abandona el esconder, el cuadrarse, el esperar. Y es que es lo que ocurrió, Mimi. ¿Te puedo leer algo textual de Xi Jinping para lo que vas a decir? Dice, el mundo va a ser multipolar cuando lanza lo de la Ruta de la Seda. China rejuvenacida construirá unas nuevas relaciones internacionales. Es decir, si lo que acabas de decir de una política frente a lo que está diciendo Xi Jinping, son dos mundos que se van a encontrar, ¿verdad? De frente. Sin embargo, como te estaba diciendo, no fue una simple decisión ideal de un discurso que hace o que lanza la gran iniciativa de la Ruta de la Seda. Lo que ocurrió es que a partir de 2012, el crecimiento de China no se estancó, pero disminuyó violentamente. Y ese freno le reveló a China que había topado con una pared. Esa pared se llama la trampa de los ingresos medios. La trampa de los ingresos medios es esa trampa a la que se llega cuando un país con un modelo determinado de desarrollo se encuentra en una situación en la que si no cambia su paradigma de desarrollo, se va a quedar ahí parado. Entonces, efectivamente, basado en la exportación, no podía. Entonces, China se da cuenta que tiene que cambiar su modelo, que tiene que cambiar su paradigma. Es algo fantástico lo que va a hacer. Es realmente impresionante. No, no. Sí, claro, Mimi. Son dos cosas inmensas. Primero, disminuyó el 60% de su compra de bonos norteamericanos. Ese dinero dejó de llegar a respaldar a los Estados Unidos y pasó a respaldar su apertura al mundo y al nivel interno. Segundo, se dio cuenta que en la base de exportación que tenía ya había tocado techo. Por lo tanto, necesitaba no solo abrirse a nuevos mercados, sino crearlos. Es decir, crearle la posibilidad a los socios más cercanos de crecer económicamente. Para que al crecer económicamente pudieran tener una mayor demanda con relación a la propia China. Y entonces, la ruta de la seda es un instrumento para romper la trampa de los ingresos medios. Y mira, Mimi, comenzó en Cachastán. O sea, en las fronteras, en las primeras fronteras asiáticas en el norte de China. Ahí fue que dijo el discurso en el que abrió la ruta de la seda. Pero después abrió la ruta de la seda marítima. Y después comenzó a hablar con otros socios cercanos. Y son ocho rutas de la seda la que está planteando. Con Pakistán, hasta Bangladesh, con el sudeste asiático, con África y ahora hasta América Latina. Y además, la ruta digital de la seda. O sea, no era. Era que estaba ahogándose en su propio territorio. Estaba ahogándose. Y después no había totalmente desarrollado las potencialidades de su propio territorio. Y entonces invierte masivamente en los lugares internos. Y se fue a los lugares más remotos de China y más pobres para fomentar su crecimiento. Vamos a hacer un corte acá. Y con la apertura del mercado interno a lo grande y la ruta de la seda. China tiene un nuevo aire. Ahí retomaremos después de unos minutos. De nuevo con ustedes. Fausto hablaba antes de cerrar para los anuncios. Como un descenso en la producción, la crisis de los ochenta incluida, hace que China cambie de estrategia. Y se dirija, por un lado, al mercado interno, fortalecerlo y desarrollar más las regiones más pobres de China. Y por el otro lado, aparece con la ruta de la seda, con ese mundo multipolar, quiero decirlo, con esa China rejuvenecida para construir nuevas relaciones internacionales, según señalara Xi Jinping. Estamos en ese momento cuando nos tocaron los anuncios. Así es, Mimí, efectivamente, yo regresaría a Li Kuan Yu cuando dijo que el tamaño del desplazamiento de China en el equilibrio mundial es tal que el mundo necesita encontrar un nuevo equilibrio. Y esto lo decía, ¿verdad? Hace más de seis años. No es posible, decía, pretender que se trata de otro gran actor. No es otro gran actor. Es el mayor jugador de la historia del mundo. Eso es lo que decía Li Kuan Yu. O sea, una de las personas más sabias. Li Kuan Yu, hay que recordar, que fue el consejero de Deng Xiaoping. Fue él el que le dijo a Deng Xiaoping, guárdate y espera. Y segundo, no importa ese concepto de si el gato es pardo, negro o amarillo. Lo importante es que canse ratones. O sea, deje la ideología, el desarrollo a un lado. Y sin embargo, la ideología, de alguna manera, tuvo un papel bastante importante en el cambio que dio Xi Jinping. ¿Por qué? Porque él entendió que el enriquecimiento de su población era indispensable para seguir creciendo. Y no solo el crecimiento de su población. Mira, se podría decir que China está teniendo como rivales al sudeste asiático. Porque están teniendo mano de obra más barata que la que está teniendo China, que multiplicó por cuatro en unos cuantos años los salarios de todos sus obreros. Sin embargo, China, en vez de competir con ellos, se lanza a invertir en ellos. Porque dice, mientras más crezcamos todos, más creceremos todos. Es una frase de Xi Jinping. La única forma de asegurar el progreso es asegurarlo para todos. Contrario a lo que estabas leyendo de las políticas norteamericanas en el Pentágono. Así es. Hay que discuadir al que está creciendo mucho de que nos haga sombra competencia. Así es. Entonces, ese vertiginoso progreso de China cambió su relación con el mundo. Vamos a decir que en tres mil años de historia china no ha habido la más mínima tradición de agresión territorial. En tres mil años. Y sin embargo, el hecho mismo solo de crecer se ve con recelo. Pero adicionalmente a su crecimiento... Se siente con otras palabras, Fausto. Nunca ha sido colonialista. Nunca ha sido un conquistador de territorios. Quitando con los... La zona del norte con los... Tampoco. Elio fue invadido. China fue invadida. No, de acuerdo. No, no, no. Tampoco en el norte. En el norte más bien fue invadida, fue tomada. No, fue parte del... Los mongoles dominaron y más bien en algún momento logró independizarse del dominio mongol. O sea, nunca en su historia nunca ha tenido una agresión externa. Incluso en algunas guerras territoriales que ha tenido, por ejemplo, con la India tuvo un pequeño problema militar y también con Vietnam tuvo un pequeño problema militar, sin embargo, siempre fue alrededor de la defensa de su territorio. Entonces, adicionalmente a eso, la gravitación de la economía mundial cambió de eje del Atlántico al Pacífico. El Financial Times dice que el 2020 inició el siglo de Asia. El Financial Times dice eso porque el 2020 el PIB de Asia-Pacífico es mayor al PIB sumado de todo el resto del mundo. Y en ese escenario, el crecimiento de China es el 70% del crecimiento del resto de Asia. Entonces, se nota esa fuerza. El 40% del crecimiento mundial. Es bastante fuerte. Entonces, en esta situación nosotros debemos decir cómo reaccionan los Estados Unidos. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con Biden? Mira, Mimi, vamos a hablar aquí de cosas muy, muy dolorosas. Biden puso de secretario de Estado de los Estados Unidos, nada menos que a uno de los íntimamente relacionados de los dirigentes, de los ideadores, de los ideólogos, de los New Combs. Mira, Donald Keegan fue el fundador de la doctrina de los New Combs junto con Lewis Strauss y su hijo, Robert Keegan, escribía junto a Blinken artículos en el Washington Post estableciendo la nueva doctrina militar norteamericana. Esto durante el gobierno de Trump. Fíjate que aquí hay una historia que no puedo saltarme. Porque hay una señora que se llama Victoria Nuland. Les recomiendo que la busquen. Victoria Nuland es bien interesante esta historia. Es la esposa de Robert Keegan. Pero ¿Quién es ella? Esta es una señora que ha estado en todas las administraciones. Es una de las grandes New Combs. ¿Cómo conoció el mundo a Victoria Nuland? Porque ella era una figura como detrás de bambalinas. ¿Cómo la conoció? Por su papel en la insurrección del Maidán. Ella fue directamente, se estableció directamente una relación con el Maidán. Financiamiento masivo y apoyo. ¿Y cómo se conoció esta señora? Por una grabación de una llamada telefónica entre ella y el embajador de Estados Unidos en Ucrania. En esa conversación, Nuland le dijo a Payat, mira, tenemos que poner a fulano de tal. Ese sería un buen presidente, un buen primer ministro de Ucrania. O sea, claramente mostrando que el movimiento del Maidán, que los Estados Unidos estaban detrás del movimiento del Maidán. Y estaba, lo dijo, lo dijo por teléfono y eso fue publicado en YouTube. Yo puedo, a quien quiera mandar a preguntar, yo le puedo mandar el link. Porque sale ahí la señora hablando y diciendo unas palabras muy bonitas. Diciendo, nosotros tenemos que decidir quién se pone de primer ministro. Y el embajador le dice, pero eso va a molestar a la Unión Europea. Y entonces ella dijo una frase genial, fantástica, muy educadita ella. Dijo, fuck the UA. O sea, que se joda la Unión Europea. Esa señora, Mimi, está de subsecretaria de Estado. Es la tercera al mando en la política exterior de los Estados Unidos del señor presidente Biden. Eso nos enseña que el presidente Biden prácticamente le entregó la política exterior a los Newcoms. Y ahora sí, ahora sí podemos. Tenemos todos los elementos, tenemos todos los elementos para saber qué es lo que está pasando. Qué pasó en Ucrania, si fue o no fue una provocación el acercamiento de la OTAN. Qué es lo que está pasando en Asia. Si fue o no fue una provocación el viaje de la Pelosi y luego las flotas que pasan ahí cerca. Porque aquí tenemos que regresarnos a uno de los conceptos más importantes del Unión Europea. Es el concepto de las guerras por elección, no por necesidad. Es decir, uno de los principios que tienen es que hay que decidir cuándo se va a guerra de una forma preventiva. No nos vamos a esperar, dijeron, que seamos atacados. Incluso, la doctrina va mucho más lejos. Desde el punto de vista militar, la doctrina dice, incluso si no sabemos cuándo, dónde, ni por qué nos van a atacar, nosotros tenemos que hacerlo primero. O sea, es una cosa realmente, este es el tipo de gente que está dirigiendo la política de los Estados Unidos. Y ahí nos estamos, Fausto, a dos cosas. Una, vamos como sonámbulos, como decía Alison, hasta la guerra. U otra, hay opciones y salidas de no entrar a la guerra. Y dentro de esto, esas posiciones tan distintas a la hora de negociar entre estos dos monstruos grandes. Un Estados Unidos que, como decía Kissinger, jugamos ajedrez mientras ellos juegan go, ¿verdad? Diría más todavía. Un Estados Unidos y una Europa que es aristotélica frente a un mundo confucioniano. O sea, son visiones muy diferentes de los tiempos y de las formas, ¿verdad? Venís desde un imperio que se ha sentido que es unipolar durante décadas, sintió que era dueño del mundo y de la fuerza militar unipolar y que daba la paz americana al mundo. Y el otro que viene en esa misma época de un siglo de humillaciones y llamado a crecer, como decía Li Kuan Yu, muy bien, porque es el gran jugador de la historia de siempre, ¿verdad? La gran China. ¿Esa confrontación es evitable o inevitable? Mimí, yo pienso, quiero ser positivo, no solo que es evitable, yo pienso que va a ser evitada. Y te digo, no depende de los Estados Unidos, depende de China. Y China tiene una estrategia para evitar esa confrontación, claro. Ahora viene el problema de Atenas y Esparta, algo que no dice. De las alianzas engañosas, además. De las alianzas, no, no, de situaciones en las que no podés retirarte. Y en el caso de China se llama Taiwán, pero no entremos todavía allí. Digamos que el crecimiento de Asia, el vuelco asiático, es el tercer gran punto de inflexión en los últimos 500 años de historia. La primera inflexión de los últimos 500 años fue el auge de Europa Occidental en el siglo XV, que se consolidó en el siglo XIX con la Revolución Industrial. Comenzó, tardó cuatro siglos. El segundo fue el ascenso de los Estados Unidos desde comienzos del siglo XX hasta ser la potencia germónica mundial. Esto duró 100 años. Un siglo. Y el otro gran salto es el paso de Asia, que está comenzando en el 2020. Es decir, en esa situación, China entiende, comprende que los Estados Unidos va a tratar de involucrarla en una guerra para que la guerra paralice su crecimiento. Y entonces, una guerra es casi impensable. Está en las mismas limitaciones que había con la Unión Soviética, pero quiere involverla en una guerra que la desgaste, en una guerra local que la desgaste. Y además, una guerra económica dividiendo al mundo, ¿verdad? Con una nueva cortina energética, porque ya no va a ser cortina de hierro, sino va a ser de todo tipo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Porque China entiende, y esta es la estrategia, y lo dicen casi con esas palabras, hacer un gran tejido de China con el mundo. Que los hilos de China se entremezclen tantos con el tejido del mundo que quien quiera romper los hilos de China rompa el tejido del mundo. Esa es la estrategia. La estrategia es... ...en Asia y en África. Bastante avanzado en África. Y en Europa. Y en Europa. En Europa el factor... Y en América Latina. Y en América Latina. O sea, realmente en Europa ya se ha convertido en el factor más decisivo del crecimiento económico. Y entonces viene una cosa que es... Que a mí me espantó. Es la cosa de la que más se ha hablado en los últimos días a nivel internacional. Es el discurso de Macron en el regreso de vacaciones. En Europa se van de vacaciones en agosto y regresan. Entonces hizo una... En el regreso al funcionamiento del gobierno, cuando se reunió el gabinete, lo recibió con un discurso terrible. Dijo, tenemos que entender que terminó... Terminó... Se acabó la abundancia. Se acabó la abundancia. Se acabó la abundancia. Eso es... Eso es tremendo. Porque lo que está diciendo es un acto de resignación a que se acabó el crecimiento, se acabó la abundancia, se acabó el mundo al que estamos acostumbrados. Se acabó la globalización tal como la conocíamos. Todo eso lo está diciendo con esa frase. Con esas palabras. Es tremenda la frase. Y dice, y se acabó que estén pretendiendo más. Y además dice, y se acabó eso de prometerle más a la gente, no vamos a poder cumplir ninguna de las promesas que hagamos. Es una cosa muy difícil. Sin embargo, eso no significa que ya terminó el juego. ¿Por qué? Porque los pueblos no han terminado. Esto es lo que... La clase política europea que se ha plegado totalmente a los caprichos expansionistas o de dominancia de los Estados Unidos y a sus guerras de elección y... Los gobiernos, a lo mejor en estos momentos, se han sometido. Sin embargo, los pueblos de Europa, los pueblos de Europa no han dicho la última palabra. Las palabras de Macron fueron recibidas con una reacción tremenda de parte de toda la sociedad francesa. ¿Por qué nos vamos a resignar a que esto se termine por ese tipo de... No cerremos la OTAN y no cerremos el comercio, por ejemplo. Claro. Así es, por ejemplo. Pero bueno, no va a ser tan rápido. Pero lo que te digo es que se está iniciando un proceso en el que hay varios actores. Y si nosotros creemos que puede existir alguna posibilidad de que siga, que el crecimiento siga, que la abundancia no termine y que los pueblos no sea un capricho que sigan pidiendo y exigiendo mejores condiciones de vida. Si eso, porque eso es lo que le dice Macron, le dice déjense de pretensiones. Dice, se acabaron las pretensiones. No pidan más. Que nadie lo va a cumplir. No soy yo. Nadie le va a cumplir. Nadie le va a cumplir. Se acabó la abundancia. Entonces, el punto es que los pueblos siguen con sus exigencias y no son exigencias caprichosas. Es la justicia. La humanidad ha avanzado mucho. La tecnología ha avanzado mucho. Estamos en pos... Estamos en capacidad de... La desigualdad avanzó mucho. Y los pueblos... Claro, por supuesto. Por supuesto. O sea, que no puede ser que 10 millonarios tengan la concentración de riqueza que tienen, ¿verdad? Y que se acabó la abundancia. Es decir, es un periodo como pre-revolución francesa, ¿verdad? O sea, el hoy establecido no da... El tema en este caso... El tema en este caso... Sí. En este caso, Mimi, el tema que yo estaba tratando de expresar es que no es posible que con el dominio que se tiene de la tecnología, con los avances tremendos que se tienen en la producción de riqueza, se le diga a los pueblos, se acabó la abundancia. Cuando más posibilidades existen de crear abundancia, no es el momento para decir que se acabó la abundancia. Entonces, la abundancia ya no está en la tecnología, la abundancia está en la política. Y la abundancia está en que también Francia entiende, entienda, como lo entendió perfectamente China, que el crecimiento es posible si aumentan las capacidades económicas de su población. Y curiosamente, antes de irse a vacación, la última ley que firmó Macron, o que estaba por firmar, creo que la firmó, fue el aumento de la capacidad de compra de los franceses. El aumento de los franceses. El aumento de la capacidad adquisitiva. Entonces, es una cosa contradictoria. La última ley que hace es aumentar la capacidad adquisitiva, y cuando regresa, dice, se acabó la abundancia. Yo creo que Macron es muy inteligente. Macron sabía la reacción que iba a ocurrir. Y Macron, además, es bastante rebelde a que se le impongan unas condiciones que frenen el desarrollo de Francia. Entonces, estamos en medio del juego, Mimi. Nos falta muy poco para que terminemos, pero estamos en medio del juego. Macron está jugando a... ¿Quieren abundancia? Levántense. Exíjanla. Oblíguenos. ¿Verdad? Este... Es lo suficientemente bueno. Así es. Así es, y lo están haciendo. Como para eso. Ahora, antes de cerrar, porque nos quedan... Nos quedan tres minutos. Hay opciones, incluso, para que China y Estados Unidos trabajen juntos y evadan la trampa de tus idas. ¿Verdad? Este... Graham hablaba de, ahí está el cambio climático. Esa es una tarea que el mundo debe hacer en conjunto. O está la lucha contra el terrorismo para las grandes potencias, que es vital. Y algunas otras, ¿verdad? Sin embargo, uno siente que China está dispuesta a juzgar eso y un nuevo orden internacional, y que Estados Unidos no. ¿Verdad? Es mucho más conservador, reaccionario, e incluso hoy leí una encuesta que decía que el 60% de los norteamericanos, de los republicanos, consideran que es inevitable una guerra civil en Estados Unidos. No digo que sea cierto, pero que los republicanos le están pensando en una inmensa mayoría. Un minuto, me están señalando, Fausto. Sí, Mimí, te voy a decir muy rápidamente en ese minuto que cuando escribió Allison esto, en realidad fue en 2015 y ha pasado como un siglo, desde 2015 al 2022. Demasiadas cosas han pasado y en estos momentos yo no veo ninguna posibilidad en estos momentos con las fuerzas políticas que existen, dominando los neoconservadores en los Estados Unidos y en el gobierno de Biden, no veo ningún escenario en el que en el corto plazo se vaya a plantear que el cambio climático va a cambiarle el enfrentamiento entre ellos. No lo veo, pero además creo que en el corto plazo más bien vamos a ver más sombras antes de ver la luz porque están tratando de decirle a China que se enfrente, que trate de tomar militarmente a Taiwán y están empujando a Taiwán a que declare su independencia. Eso es muy peligroso y entonces en estos momentos más bien estamos en el momento de la provocación. Estamos en el momento en que Esparta provocaba a Atenas y Atenas cayó en la trampa. Muy bien, muchas gracias Fausto. A todos ustedes, muy buenas tardes y ojalá lo hayan disfrutado con todo y que es tan duro lo ha hablado el programa de hoy. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mimi. Buenas tardes, Mimi.